muy buenos días buenas tardes a los que están en europa buenas noches a los que van a asistirnos más tarde mi nombre es gabriel casnati hoy yo estoy sustituyendo no con la misma elegancia pero sustituyendo a la compañera nayare que tuvo un problema personal pero les antecipo que está todo bien con ella y entonces presentó hoy la tercera sesión del curso de formación para los jóvenes sobre nuestro futuro digital y las transformaciones de la digitalización el tema de la tercera sesión del día de hoy es el futuro de trabajo en el empleo público las transformaciones tecnológicas y el teletrabajo quien presentará será nuestro expositor georgio bocado que es sociólogo de la universidad de chile magister en estudios latinoamericanos y director de la fundación nodo 21 que es una fundación que es muy parcela de la isp en diversos temas diversas investigaciones y además y olio está responsable por un estudio que está desarrollando junto a la isp que está a punto de concluir sobre digitalización las nuevas formas de trabajo en el empleo público con un análisis comparado de las legislaciones nacionales sobre teletrabajo en américa latina que se está realizando en el marco del proyecto fuerza y que de hecho es muy importante porque es la primera investigación amplia que estamos desarrollando en la isp a nivel regional para analizar las transformaciones analizar y comparar las legislaciones nacionales acerca del teletrabajo y que seguramente será un tema que cada vez más será importante para nosotros como sindicato yo creo poniendo algunos puntos para para georgio también poder exponer pero me parece que existe un poco de un poco de un mito de que el futuro es solo el teletrabajo creo que a veces hay un una certa si aumentan un poco esta realidad creo que hay muchas gestiones de inequidad social hay cuestiones de sectores distintos la precarización laboral que viene con eso entonces me parece que estamos en un momento donde hay más de una narrativa donde hay muchas transformaciones donde hay distintas realidades a depender del sector a depender de exactamente cuál es su tarea dentro del sector público cuando hablamos de servidores públicos entonces es un debate extenso complejo y que queremos desde la isp tener posiciones más críticas y también que los sindicatos participen de estas regulamentaciones de estas discusiones acerca del teletrabajo entonces me parece que un tema que todos tienen alguna opinión que las opiniones distintas son muy interesantes específicamente porque se permite tener estas distintas miradas y que también estoy con mucho interés de escuchar a georgio poder exponer sobre el tema entonces para no perder más tiempo y continuarnos acá con con nuestra formación paso la palabra al compañero georgio para que hagas tu presentación y después haremos un trabajo en grupo con algunas preguntas frente a la presentación de georgio georgio compañero muchas gracias por la presencia y la palabra es tuya bueno muy muy buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo del lugar del planeta que nos estén conectándose bueno agradecer a gabriel a la isp a fuerza por no solamente por la invitación sino que también por por este trabajo ya de muchos años que venimos realizando con la fundación no 21 y donde han ido también los temas bien se han ido ajustando también a cómo ha ido cambiando el trabajo y los servicios públicos y en ese contexto a mí me parece que la la problemática que convoca al taller en general no solamente esta sesión es la verdad central para para no solamente para el futuro del trabajo yo diría ya esta altura para el presente del trabajo en los servicios públicos y el día de hoy les voy a presentar algunas discusiones algunas reflexiones que quizás nos pueden situar no solamente al teletrabajo como bien decía gabriel que puede ser uno de los temas a abordar pero en una perspectiva que también busca dialogar con las sesiones que ya han tenido las últimas dos sesiones sobre algoritmos sobre digitalización sobre plataforma entonces voy a voy a compartir aquí pantalla para para presentarles una pequeña una pequeña presentación y partamos por lo por lo siguiente a ver hay que situar toda esta transformación tecnológica toda esta transformación de plataformas digitales la introducción de algoritmos el uso de herramientas para para procesar e incluso para prestar servicios públicos de manera más o menos automatizada no es algo que ocurra de la nada no es algo que comience hace un par de años no es algo que comience hace durante la pandemia sino que hay que situarla y esto esto siempre es importante que sobre todo en situar cuando se producen ciertas crisis económicas y sociales a nivel planetario que muchas veces nos anticipan ciertas transformaciones que probablemente en contextos de normalidad entre comillas hubiesen sido muy difíciles de producirse y en ese sentido quizás la pandemia va a ser un catalizador va a ser un elemento dinamizador de tendencias que al menos yo sitúo desde la crisis financiera global del año 2008 entonces en ese sentido al menos hay que entender tres grandes antecedentes históricos para para entender el presente en el que nos encontramos uno que es la la crisis de acumulación global que se produce en la década de los 70 y es la antesala de la crisis de los estados de bienestar en europa en los eeuu también la crisis del estado de compromiso y los populismos latinoamericanos y que son la antesala en los 80 y en los años 90 de las reformas neoliberales que ya a esta altura llevan tres o cuatro décadas de consolidación en con variantes por supuesto pero en distintas partes del planeta un segundo antecedente que es bien importante para entender los avances tecnológicos que ocurrieron a finales de la década de los 90 tienen que ver con la burbuja puntocom que es quizás una época que no mucho se recuerde pero que coincide con la crisis asiática del 97 y posteriormente con la crisis del año 2001 donde todavía una internet de primera generación un internet punto cero y la introducción masiva de computadores de de la internet de sistemas de comunicación más o menos automatizado empezaron a transformar la industria los servicios el trabajo de oficinas y si bien ese año el 2001 muchas de estas empresas tecnológicas que fueron un poco en la antesala de lo que hoy son quizás amazon facebook o google si bien fueron más bien una burbuja especulativa de todas maneras permitieron introducir y esto es lo relevante tecnologías de manera bastante acelerada en sectores donde en ese momento quizás no había ocurrido tan fuerte y la última gran crisis importante anterior a la crisis que estamos viviendo actualmente es la crisis financiera del 2008 y yo aquí sí me atrevería a decir que desde la crisis financiera global del 2008 hasta el presente hasta el 2021 se produjo un cambio en la intensidad en la velocidad con que se introdujeron tecnologías plataformas digitales mecanismos de procesos de informatización más o menos automatizados etcétera que están en la entesala de lo que probablemente estamos viviendo hoy en día de todas formas hay que considerar que durante la pandemia muchas de estas tendencias que vuelvo a insistir son al menos de la última década se aceleraron y en muchos casos probablemente van a llegar para para quedarse y esto además con el antecedente y en el último informe que sacó la oit en su observatorio de laboral sobre sobre estadísticas asociadas al cobi se estima y esto fue hace poquito ahora en octubre salió el octavo informe de que al menos en el mundo se van a destruir algo así como 125 millones de empleos equivalentes a 225 millones de empleos porque en general la oit lo transforma jornadas completas es decir 125 millones de jornadas completas se estarían en este momento el déficit que hay de empleo en el mundo ahora en particular los servicios públicos como saben lo han vivido en carne propia juegan y están jugando un rol fundamental en la pandemia por lo tanto aquí más bien lo que se observa son transformaciones en cómo sus servicios públicos están prestando y las reformas tanto legales como de proceso de trabajo que están ocurriendo en las últimas en las últimas décadas y de ahí que de todas maneras y como bien anticipada gabriel creo que hay que pensar el problema de las tecnologías de la transformación tecnológica y del trabajo en un contexto mucho más amplio que tiene que ver con situaciones donde donde el mundo ha cambiado en términos de la estructura tecnológica y llevamos varios varios años con un desempleo relativamente alto que no se recuperó no se recuperó de la crisis del 2008 y en muchos países esto obviamente dependiendo de las orientaciones de cada uno de los gobiernos ha habido una reducción en muchos casos de derechos laborales en américa latina lo estamos viviendo con mucha crudeza en varios países y por lo tanto esto hay que vincularlo también con los cursos de flexibilidad precariedad laboral desigualdades de género y otro tipo de elementos que se interconectan por decirlo así para para poder tener una panorámica más general de cómo se insertan y esto lo relevante las tecnologías históricamente hoy en día muchos de ustedes ya habrán escuchado que estamos hablando de la cuarta revolución industrial pero siempre las tecnologías se insertan en una formación social en una formación histórica específica y de ahí que valga la pena tener una una mirada panorámica de cómo hoy en los últimos diez años estas tecnologías emergen y se desarrollan entonces vamos con algunas ideas seguramente habrán escuchado y esto está en boga por lo menos con mucha fuerza en distintos medios espacios foros de discusión económica de que estamos a puertas de una nuevo ciclo de automatizaciones se ha hablado que el empleo manual va a desaparecer que en muchos casos los trabajos más menos calificados van a dejar de realizarse en otros casos muchas muchas veces el trabajo va a requerir de muchos conocimientos tecnológicos etcétera etcétera sin embargo ya después de dos o tres años donde hubo mucha mucha yo diría especulación sobre esto yo diría que una de las buenas noticias es que probablemente en los próximos años el trabajo en su gran mayoría no va a desaparecer el trabajo humano pero probablemente se va a transformar de forma cualitativa en muchos ámbitos de la vida social es cierto hay ocupaciones y tareas que van a desaparecer como ha ocurrido en muchos momentos de la historia pero el foco no es tanto si el trabajo va a desaparecer sino más bien cómo se reorganiza en un entorno que en algunos casos está fundamentalmente empujado por el sector privado pero también cómo esto afecta a los servicios públicos y también al empleo público en general entonces algunos conceptos para poder tratar de situar un poco toda esta discusión que va a proponer en las próximas láminas lo primero cuando estamos hablando de automatización de procesos que no necesariamente implica automatización de ocupaciones se combinan robot mecanismos de aprendizaje más o menos automatizados un gran volumen de datos a esto vamos a volver al final de la sesión un gran volumen de datos que son extraídos por las plataformas digitales y que posteriormente son analizados por algoritmos que en muchos casos permiten automatizar procesos y servicios cuál es la gran diferencia la velocidad del cambio y la extensión y penetración que han tenido estas tecnologías en algunos casos le van a llamar industria 4.0 el internet de las cosas van a encontrar bastantes nombres pero en los hechos básicamente el objetivo al menos en el sector productivo y en la industria privada es tratar de aumentar el control del proceso de trabajo y de cierta forma y esto es algo que quizás ustedes van a van a lo han ya conversado es que se difumina quién es la jefatura quién es el que ejerce el control y de pronto pareciera que los algoritmos y la entre comillas inteligencia artificial tienen como una suerte de vida propia pero nunca olvidemos qué algoritmos qué parámetros qué criterios cuáles son las formas en las cuales se establece cómo se toman decisiones siempre detrás de eso hay decisiones humanas todavía no estamos en la época donde esto tiene vida propia y probablemente vamos a demorarnos mucho en ello entonces nunca hay que olvidar que detrás de estos mecanismos de estas transformaciones de estas tecnologías hay personas de carne y hueso que toman decisiones y muchas veces se oscurecen al alero de esta como humanización que hay de la tecnología y de los de los algoritmos entonces de aquí que se hable de nuevas formas de control algunos han hablado de neoteclorismo de control digital de control algorítmico de neodespotismo y por supuesto esto viene muy de la mano de las transformaciones que está experimentando sobre todo la industria tecnológica y también todo lo que está relacionado con servicios logística y por qué no decirlo también de la administración pública y sus servicios y aquí me quiero tratar de tener para situar un poco qué es lo que está cambiando cómo nos está afectando y también tener ciertas claves para poder tener observables en nuestro lugar de trabajo porque muchas veces claro uno puede tener una definición de algoritmos de plataforma de inteligencia artificial de datos pero después cuando uno está en el lugar de trabajo en concreto en el día a día cuesta darse cuenta de dónde está todo esto simplemente es un puesto de trabajo que desapareció es una compañera de trabajo que ahora está en su casa a través de teletrabajo o es que mi trabajo se hace de una manera distinta porque tuve que capacitarme dónde aparece todo esto en nuestra vida diaria y ahí es donde yo quiero un poco proponerles algunos conceptos y una forma de entenderlos que nos permita ser como observable toda esta discusión que es uno de los primeros elementos que me parece que son centrales que muchas de estas cosas o no las vemos o parecen demasiado complejas de entender o que requerimos todos ahora ser programadores o programadoras para tratar de entender lo que está detrás y la verdad que los principios son más simples de lo que parecen si es que colocamos la mirada en el lugar adecuado entonces una primera idea es que ni los algoritmos ni los datos ni las tecnologías ni los robots operan en el vacío no operan en de manera aislada en general para que esto funcione se requiere un ecosistema por llamarlo así de plataformas que estén guiadas por gestión algorítmica que vamos a entender por gestión algorítmica y no solamente hablar de algoritmos que en principio pueden ser automatizados o pueden ser algoritmos que se desempeñan de manera manual la gestión algorítmica la vamos a entender como un conjunto de herramientas y técnicas que permiten organizar a la fuerza de trabajo en este caso de los servicios públicos de manera automatizada o semi automatizada no todos estos procesos son totalmente automatizados requieren muchas veces de intervención manual o humana pero de todas maneras lo que buscan es organizar distintos aspectos de el trabajo pero a partir de un elemento clave requieren un gran volumen de datos o sea para esto se requieren datos muchos datos para que la gestión algorítmica pueda tomar decisiones pueda resolver ciertas cuestiones y el formato digital que esto es otro concepto importante no necesariamente los datos están en formato digital o sea ustedes pueden por ejemplo están en el sistema judicial y pueden tener todas las todos los archivos en papel o pueden estar en un servicio público y todos los los registros administrativos están en planillas en carpetas en papel por lo tanto el estado tiene muchísimos datos los servicios públicos tienen muchísimos datos pero una condición para que esto funcione es que esos datos estén digitalizados entonces no basta con que hayan datos esos datos tienen que estar digitalizados y tienen que existir estas herramientas que pueden ser software que pueden ser plataformas que organizan a la fuerza de trabajo y en su conjunto redefinen la forma en la cual se están llevando adelante los servicios públicos pueden haber y en ese sentido pueden haber algunas de estas o pueden haber un conjunto de aquellas pero hay al menos yo aquí he identificado cinco tipos de plataformas digitales que operan con gestión algorítmica y que impactan en algunas de las dimensiones de los servicios en algunas de las relaciones con los usuarios o en alguna relación con mi trabajo concreto primero las plataformas de rendimiento que son aquellas plataformas que en el fondo nos evalúan cuántos usuarios atendemos cuántos procedimientos realizamos cuál es la velocidad de esos procedimientos la evaluación de los usuarios que hacen sobre nuestro trabajo o bien como nuestras jefaturas nos evalúan todo eso se organiza ahora en plataformas que automatizadamente están estableciendo métricas ranking indicadores que nos van a crecientemente ir evaluando de manera más o menos automatizada de hecho por ejemplo en españa ya hay algoritmos de que permiten tomar decisiones si una persona tiene buen rendimiento o si tiene que ser por ejemplo de este día y se hace a través de este tipo de herramientas algorítmicas y donde pareciera que no hay ningún humano tomando las decisiones de quién te evalúa que eso es algo súper importante en los servicios públicos algoritmos de contratación plataformas de contratación que toman los currículos que se envían y en vez de hacer esta revisión manual o de algún departamento de recursos humanos en muchos casos se hacen para descartar por ejemplo un montón de currículum aplicar los criterios de test psicológicos y otros se realizan a través de plataformas automatizadas que finalmente pueden seleccionar a la candidata o candidato final o bien hacer una selección a un número muy pequeñito y finalmente una comisión humana decide por eso me refiero siempre que a veces esto es totalmente automatizado y a veces tiene algunos elementos que son automáticos y otros que son más bien humanos pero están operando y hoy día es cada vez más común que varias etapas del proceso de contratación de una persona se realiza a través de plataformas de este tipo linkedin por ejemplo una plataforma que funciona en esta en esta lógica también plataformas de toma de decisiones en muchos casos para la coordinación de grandes proyectos de infraestructura de inversión pública de cambios en el sistema de servicio muchas veces para manejar no ser un sistema de salud o un sistema educacional o todo el sistema de energía o transporte público hoy día plataformas que sintetizan que reducen que procesan información de muchos de muchos ámbitos para tratar de dibujar escenarios y proponer modelar ciertas ciertas formas de intervención de la política pública este este generalmente este tipo de plataformas opera a nivel directivo a nivel de personas que están tomando decisiones de política pública a gran escala pero después sus resultados impactan muchas veces en a nivel de las decisiones concretas que los afectan plataformas de atención al cliente hoy día cada vez más es común y durante la pandemia esto se aceleró plataformas que permiten sacar hacer trámites digitales poder hacer consultas reclamos poder obtener beneficios por ejemplo o ayudas del estado hoy día crecientemente muchos de los servicios se están automatizando a través de plataformas donde muchas veces esto está conectado a call center por ejemplo que atienden usuarios y donde también crecientemente los datos de los usuarios y usuarias están siendo recolectadas muchas veces para evaluar el impacto que están teniendo este tipo de política o sea hoy día en la pandemia la cantidad de trámites que se tiene el estado sobre todo nosotros durante la pandemia probablemente va a profundizar este tipo de plataformas porque estas plataformas se retroalimentan de los datos por lo tanto necesitan millones y millones y millones de datos para poder funcionar de cierta manera y finalmente las plataformas de nubes que es generalmente donde están alojados los servidores donde están alojados los datos donde están alojados los procesadores donde están alojados los sitios web de los estados o de los ministerios o de los servicios y que en muchos casos también son dos o tres grandes mega servidores a nivel mundial como amazon como como microsoft que son generalmente los que prestan este tipo de servicios entonces este tipo de plataformas que en algunos servicios pueden estar las cinco en otros servicios pueden estar solamente algunas impactan desde el trabajo cotidiano de cientos de miles de funcionarios públicos en las en los sistemas de contratación de acceso a la carrera pública o la función pública y también impactan las unidades de recursos humanos en los procesos intermedios y altos de jefatura al tomar decisiones a todos los usuarios que están interactuando con con clientes o usuarios dependiendo si estamos en el servicio público o en el sector privado obviamente y afecta también a los servicios informáticos a las personas que están encargados de todo el proceso tecnológico de modernización digitalización y automatización de ciertos procesos en el estado entonces un poco lo que estoy tratando de decirles que la gestión algorítmica las plataformas digitales impactan a muchos tipos de empleos de manera directa o indirecta no necesariamente me tienen que automatizar no necesariamente tengo que estar yo en una oficina en algunos casos incluso puedo estar en un hospital y estar interactuando con este tipo de plataformas por lo tanto es algo más complejo de si simplemente el trabajo se está haciendo desde la casa o si estoy trabajando en un servicio público con interacción directa con el público y este tipo de plataformas tienen tres tres posibles resultados uno es la descalificación recalificación y paro tecnológico es decir algunas ocupaciones van a descalificarse porque ahora parte de ese trabajo lo hace alguna de estas plataformas en otros casos requiere de recalificación porque hay que aprender ciertas tecnologías ciertas habilidades ciertas capacitaciones que muchas veces van a hacer que se recalifique esa ocupación y en otro lo que se denomina paro tecnológico que es que por el que hubo un cambio tan abrupto en nuestra ocupación que las habilidades mis capacidades que yo tengo dejaron de necesitarse en el trabajo entonces en ese sentido pueden haber distintos resultados de la implementación de las plataformas la otra que es la que nos vamos a desarrollar en extenso en la segunda parte de esta presentación que tiene que ver con el teletrabajo de tareas y ocupaciones con mayor o menor interacción humana en algunos casos claro se ha hablado que el trabajo manual es muy difícil de realizar mediante teletrabajo pero el teletrabajo también es una variante posible de este resultado y que es el temor que siempre se ha difundido más pero en mi impresión si uno ve la historia siempre que han habido estas transformaciones tecnológicas ha habido automatización de tareas ha habido desempleo pero posteriormente se requieren de nuevas calificaciones y por lo tanto esto más o menos se se regula entonces todas esas especulaciones de que el 50 por ciento de los empleos van a desaparecer yo la verdad que soy más me preocupa más los procesos de descalificación las posibilidades de recalificación laboral y los cambios que van a ver en el ejercicio mismo del servicio público entonces para para terminar esta 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 primera idea que efectivamente los algoritmos ejercen o están ejerciendo mayor control sobre nuestro trabajo donde se combinan plataformas gestión algorítmica teletrabajo automatización o sea aquí hay un hay mecanismos híbridos sobre control humano o sea eso de eso también sigue existiendo y que organiza la forma en que realizamos nuestro nuestro trabajo sin embargo y esto para terminar este punto para hacer esto al menos hay tres requisitos lo cual hace que no siempre sea tan fácil eh que esto se realice el primero eh es eh que se requieren ocupaciones calificadas por lo tanto en este caso el estado los servicios públicos tienen que hacer una inversión muy grande en calificación y formación para el trabajo segundo que se requiere digitalizar prácticamente todos los datos todos los recursos del 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 aparato público y eso en algunos países en algunos servicios en algunos sectores puede ser algo lento de hacer y lo tercero que se tienen que diseñar plataformas de recolección de datos de usuarios y del personal de servicio público lo cual también compromete el hecho que sus datos están siendo parte de este proceso de transformación del del trabajo entonces vamos por por parte eh donde nos queremos centrar ahora eh dicho todo esto que es como un cierto de panorama de lo que está ocurriendo pero por otro lado una suerte de propuesta conceptual que nos permite entender este este fenómeno eh en un trabajo que estamos haciendo que de investigación nos propusimos establecer eh un análisis comparado de las legislaciones nacionales sobre sobre el teletrabajo eh en el empleo público eh en los distintos países que están ahí eh indicados y justamente lo que buscamos es conocer qué pasa con el puesto de trabajo sobre el uso de tecnologías eh sobre derechos laborales eh y también potenciales brechas de género es el estudio que les comentaba Gabriel y que esperamos prontamente en un par de semanas poderlo ya eh difundir en toda la la comunidad de la de la ISP y sus afiliados sin embargo hay un punto de partida y esto y esto es bien importante esto no parte de la nada hay cierta discusión que ya lleva un par de décadas eh y que tiene que ver con una noción que ya desarrolló la OIT en el convenio 177 que es la definición de de trabajo domicilio que si bien es bastante tiene bastantes años y quizá uno podría pensar que es un poco extemporánea a toda la discusión que estábamos conversando es un punto de partida porque si bien ha pasado mucha agua bajo el puente eh de todas maneras nos parece que es una definición importante que hay que tener como presente al momento de de pensar este este problema eh y en ese sentido el trabajo en domicilio eh sigue siendo la definición básica o en otro lugar distinto al del lugar habitual de trabajo obviamente estamos hablando de un trabajo remunerado con el fin de elaborar productos o prestar servicios conforme a las especificaciones del empleador independiente de quien proporciona equipos materiales y otros elementos o sea ya ya la OIT el año 96 decía que habían trabajos que se podían prestar desde fuera del lugar habitual la prestación de un servicio y ya en ese momento reclama de que eh ese tipo de trabajos tenían que ser entendidos como trabajos subordinados como trabajo asalariado y eh que tenían que tener derecho a afiliarse que tenía que haber un sistema de infección que garantice el cumplimiento de la legislación y por supuesto asegurar todos los mínimos que significan la conceptualización de de trabajo digno de la OIT sin embargo ya el año 2019 un poco a la al momento de de haber iniciado la la pandemia eh disculpen aquí estoy me tapan a mí me la me tapo yo mismo la la presentación eh ya la OIT eh establecía un concepto mucho más preciso o mucho más fino de teletrabajo que 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 están las en las discusiones de la OIT que efectivamente insiste todavía en eh que son actividades desempeñadas fuera de las instalaciones del empleador en el hogar en la calle hoy día podría ser en un café por ejemplo y que está mediada por el uso de tecnologías de la información y de las comunicaciones y de ahí por ejemplo un problema que se abrió durante la pandemia era bueno quién es el responsable o la responsable de entregarnos las tecnologías cómo aseguramos que esas tecnologías nos permitan prestar un servicio de calidad eh y por lo tanto a esta noción original de trabajo de domicilio el teletrabajo toma una forma específica pero donde algunas nociones siguen estando vigentes como por ejemplo el tema de la seguridad social el tema de la protección e incluso de quién garantiza de que todas estas legislaciones que como vamos a ver se están implementando o se están aprobando en América Latina eh después se cumplan en un contexto en donde la persona está de manera aislada en su hogar o en un lugar donde muchas veces ni las organizaciones sindicales o los propios compañeros y compañeras de trabajo tienen acceso inmediato entonces esto también nos lleva a pensar algunas cosas de cómo de cómo reconceptualizar la acción sindical la forma de ejercer los derechos sociales los derechos laborales porque porque está la base de la transformación que justamente estamos viviendo ok entonces algunas algunas ideas que por lo menos nos han empezado a aparecer en esta investigación estos son informes resultados preliminares pero que por lo menos en las conclusiones que ya hemos ido construyendo nos parece que son bastante expresivas de lo que está ocurriendo en América Latina todo parecía indicar y ahí quizá Argentina era un poco la excepción porque porque no consolidaba un modelo de teletrabajo tan permanente como lo hacen la gran mayoría de los países el teletrabajo en los servicios públicos llegó para quedarse de todas maneras ahí después cuando vean el informe hay diferencias porque en algunos casos son proyectos de ley en otros casos hay más de un proyecto en otros casos se establecieron decretos solamente para la pandemia pero todo pareciera indicar que si antes de la pandemia estábamos en cero o en diez probablemente vamos a avanzar a una situación intermedia donde algunas algunos trabajos en el servicio público van a realizarse mediante teletrabajo en parte por la experiencia que ha habido en la pandemia pero también en parte y eso es algo que al menos en otros estudios por lo menos aquí en el caso chileno pareciera que en algunos casos hay de parte de los servidores públicos un rechazo pero en otros casos hay en algunos casos una cierta adhesión también al teletrabajo eso también es algo que hemos podido observar por distintas razones que también podríamos conversar más adelante quizás en el único país porque es una ley que se hizo con bastante antelación y estaba pensada en un contexto no de pandemia es que el trabajo constituye un cambio en el régimen de relaciones laborales esto es bien importante de señalarlo porque lo que un poco observamos en la mayoría de los proyectos de ley es que lo que se está tratando de hacer es llevar la oficina a la casa o el espacio de servicio público a la casa cuando en rigor el teletrabajo debiera implicar un cambio en las relaciones laborales con jornadas pactadas mucho más flexibles donde se pueden combinar tiempos de trabajo con tiempos de no trabajo donde no hay que estar 24 o 7 conectados pero en general lo que hemos observado en las leyes y lo que también hemos visto de los estudios que han empezado a aparecer es que salvo las posibilidades de pactar y aquí lo pongo entre comillas porque no necesariamente que la ley diga que se pueda pactar implica que en la realidad se pacte no observamos cambios tan sustantivos en el régimen de relaciones laborales que proponen las legislaciones que se han aprobado en América Latina sobre teletrabajo en el empleo público esto es clave porque en estudios que al menos se han hecho en el caso chileno donde no hay una ley de teletrabajo para los servicios públicos lo que se ha observado es que las personas en pandemia por supuesto trabajan más horas tienen más carga de trabajo su jornada se ha desdibujado por ejemplo trabajan los fines de semana y en algunos casos también hay mayor intensidad en algunos servicios sobre todo por la entrega de planes programas que han tenido que hacerse cargo muchos ministerios servicios en general en todo el aparato público en la práctica y eso es lo que de momento más nos preocupa es que las leyes permiten un desdibujamiento de la jornada hay como una zona gris donde muchas veces no está claro cómo van a quedar regulados los tiempos de conexión la carga laboral cómo se va a organizar y por lo tanto hay varias zonas grises en la legislación que nos indicarían de que o van a quedar a arbitrio del servicio público de turno o bien va a requerirse un trabajo muy activo de las organizaciones sindicales para hacer más claros esos grises que no quedaron resueltos en la ley sobre el puesto de trabajo en general hay una heterogeneidad de legislaciones en algunos casos el servicio está obligado a proveer las herramientas y los costos en otros no pero algo que sí nos llamó la atención es que hay muy pocas herramientas de fiscalización y vuelvo a repetir cuando uno está solo en el hogar es mucho más difícil ser conscientes de que nuestras condiciones laborales se están cumpliendo y nuestros derechos laborales respetando no hay mucha no hay prácticamente ninguna regulación sobre ergonomía del puesto de trabajo lo cual puede tener consecuencias muy importantes en términos de salud física y mental que creo que durante la pandemia han sido bien evidentes entonces no solamente un problema económico de quien paga estas herramientas sino que la calidad de ellas y que nos aseguremos que el teletrabajo se ejerza en condiciones al menos equivalentes a las que existen en los lugares tradicionales de trabajo y eso no es tan fácil de lograr porque obviamente eso nos enfrenta a las desigualdades de vivienda de hogares de condiciones que tiene cada una de las personas que trabajan en los servicios públicos y de cierta forma eso el mundo presencial lo equipara en general las leyes mantienen derechos laborales equivalentes a los que ya están en la legislación no profundiza demasiado en nuevos derechos quizás la ley de Costa Rica una de las más progresivas en términos comparados pero en muchos casos quedan ámbitos los nuevos ámbitos de jornada desconexión y otros quedan sin regular por lo cual en muchos casos eso puede implicar un retroceso sobre todo en el tema de la jornada laboral que es donde yo ahí pondría más atención en salarios y derechos laborales generales se mantiene lo que indican las leyes en general para el personal público y por lo tanto ahí no hay grandes innovaciones y donde quizás hay muy poquita regulación que tiene que ver con el tema de los datos salvo el caso explícito de países que cuentan con leyes de protección de datos no hay mayor preocupación ni por las plataformas que se utilizan qué datos se recolectan si esos datos están anonimizados y el uso que se le da a esos datos y tampoco está muy regulado cómo se ejerce el control y la subordinación o la dirección del trabajo en contextos en donde no hay una proporción de ese trabajo que se realiza sin el equipo de trabajo sin el grupo entonces ahí también hay vacíos que detectamos que van a requerir de reformas probablemente y sobre la capacitación si bien se anuncian en muchos casos en algunos países se especifica pero no está asegurada y en un contexto en que se va a requerir no solamente capacitación en el sentido quizás más tradicional que lo entendemos sino que se requiere literalmente formación para el trabajo es que se va a tener que tener una política mucho más activa porque si no probablemente podemos puedo que ocurra estas situaciones de paro tecnológico o descalificación laboral y eso genera un problema de empleo en los servicios públicos y algo que creo que es transversal a las legislaciones de teletrabajo salvo la declaración una declaración que hay en la ley paraguaya pero que es solo declarativa no se consideran aspectos relativos a las brechas de género y al menos una gran cantidad de estudios tanto en América Latina como en Europa muestra que el teletrabajo muchas veces puede volver a hacer retornar entre comillas a las mujeres al hogar bajo la idea de que con esto concilian trabajo y familia y donde muchas veces lo que ocurre es que las brechas de género se acrecientan de ahí que sea importante tener políticas afirmativas en términos de brechas de género porque además como sabemos y la experiencia de la pandemia fue brutal en aquello la relación entre trabajo el servicio público y el trabajo de cuidados que se ejerce en el hogar muchas veces se puede ver absolutamente sobrepasado si es que hay niños o niñas menores o si hay adultos mayores que requieren de cuidados y eso que muchas veces termine amplificando este rol cuidador que se le ha asignado históricamente por razones culturales a las mujeres entonces hay un tema que no está considerado y que nos parece que puede ser un problema importante si es que estas modalidades de trabajo se desarrollan en el tiempo entonces simplemente aquí cerrar con algunas ideas para la acción sindical en línea con las recomendaciones que ha desplegado la OIT en una gran cantidad de documentos investigaciones que han aparecido en los últimos en el último año y medio y otros que tienen que ver también con algunas ideas que les dejo para el debate no se tomen esto como una propuesta fija ni como que haya que estar de acuerdo con esto pero simplemente se las comento para que se pueda pensar un poco qué hacemos con todo esto lo primero la evidencia de las legislaciones y de lo que ha ocurrido durante la pandemia muestra que hay una erosión de los derechos laborales individuales y colectivos y en ese contexto no basta con tratar de defender los derechos sociales que ya han conquistado sino que también hay que pensar en una nueva generación de derechos laborales que protejan o que permitan disputar el sentido de las nuevas tecnologías en ese sentido los problemas en sí mismos no son las tecnologías sino que el uso que se les da y como que recuerden siempre detrás de ello hay humanos que toman decisiones eso nunca se les olvide porque muchas veces esta idea de que la inteligencia artificial decide por nosotros pero siempre detrás hay un humano al menos hasta el día de hoy hay que incorporar la salud laboral física y mental uno quizás de los grandes aprendizajes de la pandemia es lo lo deteriorada que puede quedar la salud mental en estos contextos entonces en un primer contexto defender los derechos ya conquistados pero avanzar en una nueva generación de derechos vinculado a la introducción de tecnologías segundo y esto de momento creo que es una de las cosas que más aparece en los reportes el desdibujamiento de la jornada laboral debe ser pactada y ahí creo que es fundamental la acción sindical y no simplemente el pacto uno a uno más allá que obviamente eso se adecue a la voluntariedad y a las condiciones familiares de cada persona pero las nuevas tecnologías no deberían implicar mayor cargo intensidad por el contrario debería ser menos o sea si es que la tecnología está haciendo los trabajos más rutinarios más pesados uno incluso podría pensar que podríamos tener más tiempo disponible y no menos y todas las sensaciones que durante la pandemia trabajamos más hay que disputar los tiempos de conexión formales o sea no todo el tiempo de teletrabajo tiene que estar ser conectado a una plataforma porque hay otros momentos en que hay que trabajar hay que escribir informes hay que crear ciertas cuestiones hay que atender el público y otra cosa que es muy importante las tecnologías sobre todo el uso de plataformas sociales como whatsapp y otro tipo de chat han intensificado el trabajo en momentos informales hay que prohibir hay que eliminar el tiempo de conexión informal regular el primero y eliminar el segundo dependiendo las especificidades del trabajo porque no todos los trabajos van a ser teletrabajables ni automatizables ni mediados por tecnología el teletrabajo requiere de mayor autonomía laboral posibilidades de organizar el trabajo con menor y no con mayor supervisión y negociar en torno a cumplimiento objetivo o sea si es que efectivamente el teletrabajo es un cambio en las relaciones laborales no se debiera justificar por decirlo así la jornada clásica donde uno está trabajando 40 45 35 horas uno debiera poder organizar de manera mucho más flexible su jornada con días con momentos de la semana y no simplemente insisto llevar la oficina a la casa la evidencia sugiere que el teletrabajo es visto como una posibilidad de conciliar trabajo remunerado y trabajo de cuidados si bien eso es cierto porque nos sitúa de vuelta en el hogar la experiencia comparada también muestra que eso está generando brechas de género y reproducción de errores de género esto es bien importante también porque hay que tener una política muy activa ha sido la línea además de la ISP donde efectivamente la experiencia del teletrabajo en pandemia y el trabajo de cuidado en pandemia ha recurrido significativamente más en las mujeres lo que incluso ha significado que tengan que abandonar el trabajo renunciar a trabajo y esa es una regresión en términos de avances de las luchas de mujeres de las últimas décadas sabemos que hay una reversión en el mercado laboral de tasas de participación femenina de más de una década en América Latina si es que las tecnologías van a traer beneficios como reducir el trabajo más pesado o más rutinario también tienen que aumentar los beneficios es decir si esto va a traer bienestar y beneficios para los usuarios para el estado para los servicios públicos pero también para su fuerza de trabajo eso se puede redistribuir en salarios o en jornadas pero si la tecnología efectivamente trae beneficios esos beneficios tienen que ser redistribuidos entre el conjunto de los actores que participan de los servicios públicos la brecha digital puede significar paro tecnológico y dejar a una proporción de personas fuera de los servicios públicos por lo tanto hay que pensar en procesos de reconversión formación continua para el trabajo y por lo tanto pensar en una nueva generación de capacitaciones en los servicios públicos y para ir terminando con esto ya cierro la presentación algo que yo insisto mucho y que muchas veces no logro que capte suficientemente la atención del público pero quiero volver a insistir que para que todo esto funcione para que todo lo que hemos estado conversando funcione se requieren plataformas que recolecten millones y millones y millones de datos de usuarios de trabajadoras del personal de los servicios públicos y esto era un debate como que hemos naturalizado que esos datos son del Estado son de los ministerios son de las personas que toman las decisiones en altas esferas del poder político sin embargo esos datos debieran ser utilizados única y exclusivamente para fortalecer los servicios públicos para fortalecer la calidad del trabajo en los servicios públicos y por lo tanto no debieran ser apropiables o sea uno podría decir bueno estos datos ¿de quién son? no son de uso público y por lo tanto eso implica discutir ¿qué se recolecta? todos los datos de nosotros van a ser recolectados ¿tengo derecho a privacidad de mis datos? ¿por cuánto tiempo? si un día me voy del servicio ¿el servicio tiene derecho a seguir teniendo uso de esos datos? ¿tengo derecho que en algún momento se elimine? y lo más importante ¿y con qué fines se utilizan? porque hay que recordar que los datos pueden ser una potente herramienta para mejorar los servicios públicos que se prestan la relación con los usuarios conocer mejor cómo mejorar procesos de trabajo pero también tener esa información puede ser una herramienta de control para quienes monopolizan esos datos entonces esta es una batalla crucial donde las organizaciones sindicales tienen que entrar a discutir yo siempre les digo incorporarlo en las negociaciones colectivas es un elemento central es estratégico y finalmente que las herramientas de gestión algorítmica los algoritmos y las plataformas digitales solo tienen sentido de incorporar si van a generar bienes y servicios públicos de mejor calidad no tienen valor en sí mismos no hay ningún valor en incorporar inteligencia artificial plataformas si esto no va a tener un beneficio público y por lo tanto en algunos casos puede no tener sentido incorporarlo y muchas veces hay como una suerte de moda de tendencia de que todo hay que hacerlo de esta manera no tiene por qué ser así por último y esto también es muy importante la gestión algorítmica los sistemas de aprendizaje aprenden de nosotros y por lo tanto lo esperable es que produzcan y reproduzcan sesgos de clase de género de etnia de nacionalidad por lo tanto hay que tener una política mucho más activa para que los procesos más o menos automatizados tomen decisiones conozcan lo que está ocurriendo y no reproduzcan los sesgos que la sociedad propiamente tiene porque probablemente si le hacemos aprender un algoritmo sobre algún dato de la sociedad probablemente concluya que los hombres están más representados ciertas nacionalidades o etnias están más representadas y probablemente las decisiones que tomen reproduzcan esos sesgos eso no es culpa de los algoritmos nosotros como sociedad tenemos muchos sesgos y por lo tanto habría que trabajar activamente para que los servicios públicos los reduzcan y no como lo ha mostrado también la evidencia comparada los reproduzcan pues bien estamos en la hora estoy pasado unos poquitos minutos les agradezco la posibilidad de estar discutiendo estas cuestiones ahí tienen mis datos por si de pronto quedaron interesados en algo específico y me quieren escribir y nada le devuelvo el control el micrófono Gabriel para pasar a la segunda etapa del taller gracias excelente Giorgio muy bien me ha gustado muchísimo su presentación has utilizado el tiempo de manera magistral también entonces pudiste profundizar y también terminar a tiempo entonces fue fue todo excelente yo ya vi por el chat algunos comentarios muy positivos también de distintas perspectivas y me parece que ese tipo de presentación y de análisis va a ser muy útil por toda la región entonces que ya hay mucho interés por el tema del estudio y por la continuación de este debate entonces que seguramente Giorgio te prepares que vamos a conversar mucho y presentar mucho sobre este tema a largo de los próximos meses seguramente compañero muchísimas gracias me ha gustado mucho estuve excelente y entonces ahora vamos a pasar para la próxima parte de nuestro evento del día de hoy la idea es que que terminemos el evento en un máximo de una hora a partir de en este momento y nuestra próxima actividad es el trabajo en grupo para aquellos que ya participaron de los primeros encuentros creo que ya están familiarizados con este modelo con este formato en este momento vamos a dividirlos en tres distintos grupos cada grupo irá a debatir una pregunta sobre la presentación de Giorgio la ustedes utilizarán la plataforma de Jamboard que ya fue utilizada en los otros en los otros eventos cada grupo tiene una pregunta y la idea es que ustedes en grupos que vamos a dividirlos acá en el Zoom discutan y escriban en este cuadro blanco los comentarios del grupo para escribirlo es muy sencillo como ustedes pueden ver en la pantalla hay esta opción en el medio de añadir una nota adhesiva y es solo apretar el botón y ahí abre esta caja de texto y ahí tú puedes escribir lo que quieres apretar en el azul guardar y ahí ya está salvo y todos pueden mirar después la nota adhesiva que ustedes han escrito entonces es bastante sencillo creo que ustedes ya están acostumbrados un poco con este modelo los que participaron de los otros de las primeras formaciones y al final después de 20 minutos al final vamos a pedir que un representante de cada grupo pueda presentar las conclusiones la síntesis del debate de cada grupo para toda para todos los participantes entonces ahora entonces vamos a dividirles en tres grupos cada grupo tiene una pregunta y ustedes a través de la plataforma online de Jamboard añaden una notita escriban algún comentario sencillo y les dejan ahí en la pantalla para que ustedes después un representante por grupo puedan compartir con nosotros un poco de la síntesis del debate y los principales puntos de cada grupo creo que me parece que si ahí está podemos entonces hacer la división del grupo y vamos a ponerles cada uno de ustedes automáticamente en el salón la gente está regresando están todos ahí como sabemos bueno entonces vamos a compartir los los debates los comentarios de los grupos acá entonces quería quería empezar por por el grupo uno yo yo comparto ustedes comparten Álvaro tú comparten la pantalla como ustedes digan puedes compartir entonces y quién será el representante del primer grupo para poder compartir los las conclusiones yo mi nombre es Jorge Carrasco soy de la FEMPUR de Chile y hoy día voy a hablar más lento que el viernes pasado para las intérpretes buenísimo compañero la palabra es tuya entonces la pregunta era en tu experiencia se han introducido plataformas algoritmos y tecnologías que están modificando tu trabajo en los servicios públicos ¿las consideras un apoyo o una amenaza? en el grupo teníamos personas que trabajaban en el servicio de impuestos internos de Chile que desde 1994 ya venían introduciendo estas nuevas tecnologías por lo tanto esto implicó un cambio de legislación un cambio de carácter estructural y eso también requirió una radicación de los puestos de trabajo la incorporación de más profesionales de la tecnología en los servicios que otorga impuestos internos inicialmente fue bastante positivo se logró parece que los primeros en América Latina servicio de impuestos que realiza la declaración de renta online en que todas las personas que declaran renta lo hacen a través de internet y eso llevaba varios años ya acá en Chile y es bastante efectivo y positivo sí se ha incorporado tecnología bastante en servicios de impuestos internos de Chile pero esto significó una amenaza desde el punto de vista de un aumento de la presión laboral los equipos de trabajo han emperado los ambientes laborales ha aumentado el abuso y el maltrato mucha presión mucha alteración de la salud física y mental la cantidad de trabajo se triplicó se cuadriplicó y eso ha significado un gran problema para los trabajadores ya trabajan más que antes ya en el ámbito de salud por ejemplo en Chile en la APS en la atención primaria la tecnología ha sido positiva con la introducción de la ficha electrónica ya la ficha clínica electrónica que permite ver los diagnósticos la anamnesis y todo el estado del paciente a través del computador y ya no solamente a través de papel también ha sido positivo ahora en la pandemia para la vacunación masiva que se está realizando ya que el sistema de datos es bastante eficiente para subir la gente vacunada y tener claridad de las dosis que lleva cada uno con qué vacuna y eso también ha sido bastante positivo una compañera de Honduras nos decía que la tecnología es positiva pero que no hay un acceso equitativo principalmente no hay acceso a internet ni toda la gente tiene los dispositivos para acceder por lo tanto cuando empezó el teletrabajo en pandemia muchas de las personas que fueron prioritarias para irse a la casa a hacer teletrabajo eran adultos mayores o personas con patologías crónicas que ni siquiera tenían computador o acceso a internet por lo tanto eran condiciones desiguales este teletrabajo un compañero de Colombia también nos decía que tampoco hay un gran acceso a la tecnología no hay gran acceso a internet eso disminuye las posibilidades de que los servicios públicos mejoren a través de estas tecnologías o sea la brecha siempre la pobreza y la falta de acceso que es muy común en Latinoamérica una compañera de la Universidad Autónoma de México nos contaba que la digitalización se produjo por motivos legales porque la legislación le pidió a la universidad digitalizar los datos por temas de transparencia esto ha sido positivo porque facilita la búsqueda de información ha sido un aporte pero es importante que se realice capacitación a los trabajadores para que vayan acorde a estas nuevas tecnologías y para que los patrones en el fondo no eliminen los puestos de trabajo sino que al reconvertir los puestos de trabajo capaciten a las mismas personas que van a realizar la función equivalente a la que tenía el puesto de trabajo inicial quizá un ejemplo súper burdo pero no sé si vieron la película Charlie La fábrica de chocolates en que el papá de Charlie era el que revisaba las papitas de las pastas dentales y lo echaron del trabajo porque lo iba a hacer un robot pero después lo contrataron porque él es el que tiene que programar al robot ¿ya? no sé si se acuerdan pero en el fondo es el puesto de trabajo no significa que ese trabajador lo pierda sino que esa misma persona sea capacitada para asumir la labor equivalente ¿ya? me parece que eso es como lo más relevante para que no nos alarguemos tanto no sé si algún compañero de grupo querrá aportar no, está súper completo muchas gracias ya pues entonces en resumen si es un apoyo pero también es una amenaza así que nosotros como trabajadores y sindicatos no estamos alertas muy bien muy bien al primer grupo me parece excelente de hecho que ustedes levantaron algunos puntos que de hecho facilita la vida de los ciudadanos que a veces la transparencia a veces lo digital de hecho puede ser mejor y facilitar la provisión de servicios y entonces que no es que nosotros como sindicalistas somos en contra de las tecnologías como los nuestros opositores quieren hacer la gente pensar sobre pero ahí cuando ustedes apuntan esos puntos positivos pero junto con todos esos tipos de amenazas que ustedes pusieron también así que con todo este pantallazo que ustedes pusieron me pareció muy muy bien equilibrado y muy bien ponderado también porque ustedes hablan más de amenazas de que de puntos positivos y más horas de trabajo la cuestión de la salud física y mental que es más subjetivo de evaluar pero que es evidente y es algo que vamos a evaluar mejor a lo largo de los próximos años la falta de equipo e infraestructura que es un punto fundamental entonces cuando ustedes hablan del ejemplo de los ancianos o del ejemplo de los jóvenes que no tienen un lugar de trabajo o la plata necesaria para hacer y desarrollar el trabajo los impactos que eso tiene para el servicio público entonces es algo que daña la salud mental daña la calidad de trabajo de nosotros como servidores públicos pero que también daña la calidad de los servicios públicos por falta de apoyo financiero falta de equipo falta de infraestructura y también la cuestión de la capacitación que es fundamental de cómo usted exacto no es que necesariamente las máquinas van a sacar nuestros empleos pero si no hay la formación necesaria si no hay si la formación continua la capacitación necesaria ahí sí de hecho los empleos existentes van a ser perdidos las personas que están hoy van a perder sus empleos entonces creo que una mirada compleja que da cuenta de la complejidad y levanta puntos muy importantes positivos pero en especial esta cuestión de la crítica y en ese sentido creo que fue excelente muy buenos puntos ahora el grupo el segundo grupo quien tenemos acá para presentar buena tarde a todos el grupo 2 nosotros tuvimos un problema con los idiomas pero gracias al suporte del ESP esta barrera fue vencida entonces gracias al suporte por nos auxiliar en este trabajo y ahí Gabriel que el tiempo que fue pequeño porque todo el mundo conseguió explanar bien y muchos colegas troujeron las experiencias de sus países como Panamá Guatemala Brasil y todos los otros que pudieron ayudar en este trabajo y lo que dejó bastante motivado el grupo es que en Uruguay se tuvieron buenas experiencias con 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 la nueva modalidad de trabajo de trabajo de la actualización del trabajo, pero la población no tiene conocimiento suficiente para usar estas plataformas. Y en otros países también se tuvo la relación de resistencia de este nuevo trabajo por los trabajadores. Es claro que para que esto funcione, tiene que tener una adecuación en el posto de trabajo, si este teletrabajo tiene un suporte para que funcione y que los trabajadores también sean entrenados y cualificados para usar estas nuevas plataformas. Si esto no ocurre, probablemente este trabajador va a ser trocado, no porque él no tenga competencia, sino porque le falta el conocimiento necesario. Y como en Panamá también, hasta los nuevos trabajadores tienen mucho problema con este nuevo tipo de trabajo en las plataformas. Y, además, en la mayoría de los países no se tiene una regulación con el horario, la forma de trabajo específica y quien es responsable por los datos y hasta por los equipamientos. Entonces, podemos observar que cuando se es bien hecho, bien direccionado y se lleva el entrenamiento a los profesionales, el servicio mejora mucho. Pero, por otro lado, también, cuando no se cualifica, no se prepara tanto el trabajador como la sociedad para usar las plataformas, eso se torna negativo. Y nosotros, como sindicatos, debemos observar, acompañar, nos adaptar también dentro de nuestros sindicatos para que nosotros podamos hacer las mudancias necesarias. Y si algún compañero quiser completar alguna cosa, está a disposición. Y desde ya, muy obrigado por los colegas del Grupo 2 y también por el soporte del ESP. Sí, buenos días. La verdad, sí quisiera agregar porque me parece a mí que la mayor parte de la responsabilidad cae sobre los gobernantes. Porque, la verdad, yo sé que al igual que nosotros, hay muchos países que no tienen acceso a lo que son los dispositivos y a la internet. No es fácil. Por lo menos acá tenemos lugares apartados, como son las comarcas y las diferentes provincias, donde no hay ni siquiera luz eléctrica ni agua potable. Así que mucho menos va a haber internet. Y pienso yo que eso está afectando mucho a la juventud y a la niñez, que viene creciendo apenas en formación primaria y secundaria. Está recortando para mí. Sí, sí. Está con problema de conexión. Creo que la habilidad es del gobierno, porque no hacen lo posible para que todos tengamos una educación equitativa y un progreso igualitario. Hay mucha desigualdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Grupo 2. Muchas gracias, compañero. Sí, yo estoy de acuerdo también que el amor parte de la responsabilidad es gubernamental y me parece que ustedes desarrollaron de manera interesante un punto que estaba en el primer grupo, ya que el primer grupo era más amplio y general, la pregunta, y ustedes creo que desarrollan de manera muy interesante en este punto sobre la relación de servicio público de calidad con la capacitación, con la capacitación, con la formación, con los equipos y la infraestructura que se proviene en esa era de la digitalización. Entonces, tal vez antes de la pandemia, la única correlación era de servicios públicos de calidad con el presupuesto público, o con cuánto el gobierno invierte en servicio público, o cuántos empleados públicos tenemos. Entonces, antes era más directa, tal vez más obvia la relación entre la falta de inversión y la falta de servicios públicos de calidad. Pero cuando estamos en una era digital, con todas esas inequidades, con todos esos problemas, con toda la falta de apoyo que existe a los trabajadores públicos, la cuestión del servicio público de calidad está directamente relacionada con cuánto de capacitación va a tener los funcionarios públicos, y eso suele ser cero por parte de los gobiernos. Cuánto de infraestructura para elaborar los gobiernos van a proveer a los trabajadores, y eso por muchas veces es cero. ¿Cómo es la infraestructura del personal de los servicios públicos en sus hogares para poder trabajar de ahí? ¿Cuál es el apoyo del gobierno con relación a eso? Y eso también muchas veces es muy poco. Entonces, si el funcionario público que trabajó toda su vida en el presencial no tiene formación, no tiene apoyo, no tiene una internet prohibida por el gobierno de calidad, no tiene sus equipos de trabajo de calidad apoyados por el gobierno, ¿cómo que será posible desarrollar un servicio público de calidad de manera remota? Es imposible. Entonces, me parece muy interesante esa relación y cómo que, además de la inversión, claro que al final todo es plata, pero no es solo la inversión al hospital, la inversión al servicio público que está ahí en la calle, pero la inversión en la capacitación y la infraestructura de trabajo de los funcionarios públicos. Y eso es una bandera, es fundamental, es imprescindible que eso sea una agenda importante del funcionarismo público, porque aunque muchos empleos van a regresar en una modalidad más regular, que no sea desde su casa, pero de hecho este modelo de trabajo se quedará presente en muchos sectores, y sin dudas es una agenda fundamental para seguirnos y relacionando siempre con la calidad del servicio público, la dignidad y el trabajo decente desde sus casas, y la necesidad de capacitación, y los equipos y la infraestructura de trabajo adecuada. Ahora, vamos entonces al próximo grupo, al tercer grupo que tenemos en el día de hoy, que presenten, ¿quién será el vocero del grupo? Bueno, ya veo en la pantalla. ¿Quién lo presentará? Muy buenos días. Escuchando bien. Ok, somos el grupo número 3, tuvimos algunos problemas técnicos y poco tiempo, pero logramos recopilar algunas respuestas. Las preguntas son, ¿qué es lo más preocupante de los contenidos presentados? La compañera de Bolivia dice que lo más importante es la vulneración de los derechos laborales en el teletrabajo, especialmente en la jornada laboral. Y nos expresó la compañera de Chile exigir los derechos por la política, conciliación y la vida laboral y la vida familiar. Eso es una de las cuestiones más preocupantes. El tema de la brecha en la mujer, el cuidado y el trabajo remoto. Que, como dice la compañera de Bolivia, que no hay derechos laborales que nos puedan respaldar en el teletrabajo. La segunda pregunta, ¿cómo crees que las organizaciones sindicales pueden enfrentar este panorama? Creemos que las organizaciones sindicales pudieran afrontar estos temas importantes a lo interno mediante la contención de algunas soluciones al teletrabajo y nuevas formas de empleo en los servicios públicos. La pregunta número tres, ¿cómo organizar sindicalmente los teletrabajadores o teletrabajadoras? Bueno, comentamos que las organizaciones sindicales deben crear un grupo o equipo de trabajo para poder defender los derechos de los trabajadores, ya que en muchos países son refazados por plataformas digitales. La pregunta número cuatro, ¿cómo apropiarse de estas tecnologías para la lucha sindical? Nos expresamos que las organizaciones sindicales deben apropiarse como capacitar y dando retroalimentación continua sobre los avances tecnológicos para que los afiliados tomen conocimiento para poder enfrentar la lucha. Muchas gracias. ¿Alguien más de los compañeros que pueda aportar algo más? Disculpen que estoy un poco nerviosa. Es la primera vez que uso esta plataforma. Bueno, yo creo que eso es todo. Excelente, compañera. No hay por qué quedarse nerviosa. O sea, es la primera vez para casi todos en la plataforma. Lo siento. Entonces, estamos en capacitación acá. Entonces, estamos todos en proceso de aprender cómo utilizarlo. Y es muy bien la presentación. Y eso también de tener las dificultades con la plataforma y todo eso se pasa. Sí, la verdad que sí tuve un poco, tuvimos un poco de dificultad porque parece que no todos podemos manejar esta plataforma. Gracias a la ayuda del soporte técnico, pues pudimos trabajar en esta aplicación y poder desarrollar con poco tiempo y pocas ideas, porque yo creo que los demás compañeros de los demás países también tuvieron problemas. Entonces, pero bueno, logramos algo, lo que es lo importante. Exacto, y como estamos exactamente hablando sobre el tema, las dificultades de la vida virtual y la cuestión de la formación, del aprendizaje continuo. Entonces, que estamos en un espacio donde por el tema del virtual, ese tipo de dificultad y el aprendizaje conjunto de nosotros es parte de todo eso. Entonces, que no te preocupes y estuvo muy bien. Hay también la cuestión del idioma, hay cuestiones de la aplicación, hay cuestiones de la internet, hay gente que está en su trabajo, hay gente que está en casa. Entonces, todo eso que estamos discutiendo acá, eso está sepasando con cada uno de nosotros. Y creo que por eso también que los propios comentarios de todos los grupos son comentarios muy complejos, muy interesantes y muy importantes porque es algo que estamos viviendo, sea con nosotros, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros compañeros del sindicato. Entonces, eso es algo que está fresco para todos y muy presente y creo que así los comentarios que están ahí son muy importantes y muy interesantes. Son preguntas que son preguntas estructurales. Creo que esas preguntas del grupo 3 son las principales preguntas que debemos tenernos en nuestra cabeza para intentar contestar e ir trabajando de frente a ellas en los próximos, en los próximos años, en nuestra jornada como sindicalistas. Yo veo que acá hay tres personas con la mano alzada. ¿Quieren comentar? Sí, no, justamente, perdón, solo es para aportar del grupo 3. Mi nombre es Claudia, perdón, de Bolivia. Y solo argumentando la última pregunta, como decía, justamente lo que estamos haciendo, digamos, es un ejemplo, ¿no? Cómo podemos apropiar nosotros de las tecnologías, digamos, en la lucha sindical en base a esto, a las capacitaciones, digamos, ya que también podemos llegar a más gente ahora, ¿no? A más afiliados con el tema de capacitación y, bueno, pues, seguir aprendiendo también, sobre todo, de las tecnologías. Me parece que esta sí es una forma, ¿no? De que sí nos ha beneficiado en una parte el tema de la tecnología. Y, bueno, y lo demás ya lo explicó, ¿no? Mi compañera, que es lo más preocupante, ¿no? En el caso de la vulneración de los derechos, sobre todo en la jornada laboral, ¿no? Como todo el mundo lo dice, ya se ha extendido más de lo debido. Que quieren que estemos conectados 24-7. Y, bueno, eso era lo más relevante. Bueno, quería aportar, ¿no? En el último. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos ahora Nidia y Zulema, si quieren comentar. Hola, sí, buenas tardes. Aquí hay un punto que, yo no sé si los demás grupos lo mencionaron, pero me pareció muy interesante de este grupo que mencionó el tema de la brecha con la mujer. Yo soy informática desde el año 1990. Trabajo en el área desde ese tiempo. Entonces, he visto cómo ha ido evolucionando este tema. Y la verdad es que nunca, nunca, en todos estos años, se había planteado tan fuertemente esta temática que se viene dando desde esos tiempos, ¿no? No es algo que sea nuevo hoy día por la pandemia, producto de la pandemia, sino que desde esos tiempos el tema del cuidado y la brecha que hay de género es tremenda en cuanto a trabajos. Y, bueno, con la pandemia se hizo evidente, se visualizó y se hizo evidente nada más. Pero hay una brecha ahí también respecto de, incluso hasta en las capacitaciones que obtenemos las mujeres, los trabajos que obtenemos y los accesos que nos dan para esto. Entonces, ahí también hay un mundo que hay que revisar y que hay que, de alguna manera, proteger, porque igual el trabajo que se le asignan a las mujeres en el cuidado no puede dejar de existir. No podemos dedicarnos solamente a lo profesional y abandonar el resto. Entonces, ahí también hay un punto muy importante que ahora se ha hecho visible nada más, pero viene desde muchos años atrás. Gracias. Gracias a ti. Excelente comentario. Excelente. Zulema. Sí, hola, muchas gracias. Sí, la verdad yo planteé el punto de la brecha justamente de lo que significa la conciliación de la vida laboral y familiar. Precisamente, yo he mencionado por un tema cultural, tanto en Chile y como en la mayoría de los países de América Latina, que es un tema que hay que atacar, digamos, desde la educación y desde la reeducación, sobre todo de los adultos. Es bastante complejo el cómo asimilar estas labores, tienen que ser labores compartidas. Eso, la verdad, es que cuesta bastante en el día a día. Y, pero quería comentar respecto a las preguntas del Grupo 3, yo pienso que efectivamente el cómo organizar sindicalmente cuando estamos con teletrabajo, creo que esto debiera ser una oportunidad para fomentar las negociaciones por rama. Y por qué no, quizás incluso más allá de las fronteras, digamos, de una nación, que sé que es bastante complejo. Pero creo que por ahí debiera ir nuestro horizonte como dirigentes sindicales, porque me parece a mí que esa es la forma en que podríamos aprovechar justamente esto, tal como decía Claudia, la posibilidad de conectarnos, de conocer experiencias de otros países, de poder compartir conocimientos y también, por qué no, unirnos también en la lucha de mejores condiciones de trabajo para nuestros compañeros. Y eso sí, yo creo que sería un punto importante de determinar y de pensarlo, plantearlo así. Cómo poder alcanzar a tener una fortaleza de que por lo menos establezcamos a lo mejor mínimos comunes para todos los países y que podamos cada uno dentro de su ámbito de negociación con su contraparte señalar y decir, no, mire, nosotros a través de tal organización, qué sé yo, de la IGCP hemos establecido que estos son los mínimos con los que vamos a negociar y poder tener ese respaldo, porque entiendo que la negociación es una regulación mucho más extensa y más compleja, pero al menos los trabajadores, organizarnos y tener claro que tenemos esos mínimos, que tenemos un respaldo de atrás que debiera ser con estudios, con análisis, que podemos precisamente con esta tecnología compartir y tener mayor fortaleza para enfrentarnos a nuestros empleadores. Muy bien, muy bien, solo comentarios muy relevantes para el debate. Veo que hay una última mano de Ana. Hola, sí, yo me conecté un poco tarde, pero indudablemente pues no me quiero quedar con la palabra ahí en la lengua y yo les quiero compartir brevemente que desde mi país, desde la política que se impulsa con el gobierno que tenemos, se ha transformado bastante el uso de las tecnologías, nosotros tenemos acceso a las tecnologías, a las plataformas por un programa nacional de desarrollo humano que desde el 2006 se replanteó el gobierno, ¿verdad? ¿Y qué era? Era capacitar a los trabajadores, tanto funcionarios públicos como público en general, ¿verdad? ¿Cómo se logró esto? Transformando, digamos, cada instituto, ¿verdad? Por decir así, la educación inicial se transformó indudablemente al uso de las tecnologías y las plataformas. Desde los institutos igual se ha tenido una transformación continua, o sea, no es que nos estemos quedados solos. Ahora, con lo de esto de la pandemia, desde el lugar donde nosotros trabajamos, donde yo estoy propiamente, igual estoy integrada al trabajo sindical. Entonces, nosotros tenemos, digamos, la meta como de transformar ese levantamiento de información de encuestas que tenemos y no hacerlo mediante uso de papel, sino que mediante dispositivos móviles. Entonces, eso ha sido un cambio bastante trascendental y hemos tenido que igual capacitar tanto al personal que va a usar las nuevas tecnologías, las nuevas plataformas, como el que lo va a usar y el nuevo trabajador que vamos a captar, ¿verdad? Entonces, sí se ha replanteado los objetivos institucionales y sí se ha logrado. Aún hay camino, digamos, por recorrer, porque en cuanto ahora, que es la incorporación del trabajo, o teletrabajo que no es tan común en mi país, ¿verdad?, queda desprotegido completamente de los convenios y de las legislaciones. O sea, si hay un teletrabajo, puedo decir así, si él se va a trabajar desde casa, este trabajador no va a percibir, digamos, lo que está conveniado, porque lo que está en el convenio es que llegue, que marque, y entonces ya eso hace que se le pague, digamos, un beneficio. ¿Qué es lo que nos toca como sindicalistas? Estar al tanto de cómo modificar esas cláusulas, que no quede desprotegido el trabajador, ¿verdad? Que ahora que existe este nuevo tipo de trabajo, ¿verdad?, quede igualmente cubierto con sus beneficios. No, muy bien. Que ha venido más allá, eso es lo que les quería compartir, no solo en el uso de las tecnologías, sino que en... Muchas gracias, compañera. Creo que así no tenía una manera mejor de finalizar el evento de hoy que con estos comentarios adicionales. Creo que desde mi parte me siento muy contemplado. Creo que no tenía manera mejor que añadir estas camadas de análisis y esos comentarios de experiencias para un punto de preguntas que son tan estructurales y tan fundamentales para el futuro de esta discusión para nosotros. Entonces, les agradezco mucho por todos los aportes, por toda la participación. Ustedes están muy, muy, muy bien, excelente. Y ahora para entonces hacer los comentarios de cierre, tengo comentarios de Giorgio, de Cédric y de Jaycee para hacer palabras finales. Entonces, empezaré con Jaycee que me dijo que tiene una reunión presencial y que no tiene mucho tiempo. Entonces, paso la palabra a la compañera Jaycee, coordinadora del Comité Regional de Jóvenes, para dar sus palabras de saludo y de cierre de este ciclo de formación. Gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel. construyendo coletivamente las pautas y las demandas de jóvenes trabajadores en la región. Entonces, un beijo y un abrazo. No voy a conseguir ficar hasta el finalzinho y escuchar los demás, porque tengo una reunión presencial y necesito me deslocar. Entonces, gracias a todos y todas. Y hasta la próxima. A gente, con certeza, va a nos encontrar mucho para discutir y avaliar posibles prácticas sindicales que a gente esteja aplicando en la región, para que a gente consiga ampliar. Entonces, un beijo a todos y todas y hasta la próxima. Muchas gracias. De hecho, aún vamos muchas veces reunirnos en presencial para discutir la digitalización. Creo que va a ser más agradable. Ahora paso la palabra para que hagas sus comentarios finales a Giorgio. Compañero, yo te agradezco mucho por todos los aportes y su excelente investigación. Bueno, simplemente agradecerles la posibilidad de estar conversando. Creo que para mí lo más relevante y creo que lo más palpable de sus comentarios, de sus discusiones, que efectivamente esto está ocurriendo. no es el futuro del trabajo, sino que es el presente y creo que es el momento de empezar a incorporarlo de manera sistemática a sus agendas sectoriales, nacionales y, por supuesto, latinoamericanas. Pero, por lo que ustedes comentan, más o menos está todo ocurriendo de una u otra manera. Yo simplemente agregar que creo que hay una dimensión de este problema que puede ser abordado desde la perspectiva más legislativa. Creo que por lo que hemos observado en los marcos legales latinoamericanos hay muchos vacíos que se podrían mejorar, que se podrían regular y que se podrían proteger. Sin embargo, esta discusión avanza a pasos tan acelerados que puede que en un par de años en que logremos incorporar ciertas dimensiones en las legislaciones y en los códigos laborales aparezcan un montón de cambios que hagan siempre que la legislación vaya un poco atrás de las transformaciones. Y, por lo tanto, creo que más importante o tan importante que construir legislaciones que protejan el trabajo, creo que estos temas son necesariamente materia de negociación colectiva y, por lo tanto, ya sea a nivel sectorial, nacional y ojalá poder recuperar también algún sindicalismo latinoamericano que afronte esas condiciones, creo que es urgente que estas materias sean parte de la negociación colectiva. Es parte de sus derechos, les afecta cotidianamente en su trabajo y, por lo tanto, son materias de negociación que creo que es fundamental que se vayan incorporando ahora. Así que nada, agradecerle nuevamente a la ISP, a Forza, a Gabriel, a Cedric, al equipo de soporte que la verdad que hizo posible que esto funcionara y, por supuesto, a todos ustedes, a todos y todas, porque la verdad que son el elemento central para que esto se materialice en agendas de acción sindical, diría, ya, transmitir el sentido de urgencia y espero que nos volvamos a ver pronto. Así espero también, Giorgio, y sí, tú dijo todo, el reto, el objetivo central, el reto principal de todo eso es que incluyemos e influenciemos las negociaciones colectivas sobre si son temas que nos toca, temas que nos influencia, temas que impactan la calidad del trabajo, la calidad de los servicios públicos, nosotros debemos apropiarnos del tema y el objetivo final es que logremos participar, influenciar y lograr negociaciones colectivas que abarquen nuestros intereses, nuestros derechos. Entonces, todo eso, toda la discusión es con esta mirada final. Y para cerrar, llamo a mi amigo desde Europa, compañero Cedric, que coordina la juventud a nivel global, que pueda hacer sus comentarios y los finales también. Compañero Cedric, la palabra es tuya. Sí, muchas gracias Gabriel. Primero, quiero agradecerles a todos y todas para participar en estas discusiones, en sus varios actividades que hemos tenido, por sus buenas ideas, los buenos debates que hemos tenido. Sí, quiero recordar que eso es el primer paso de ese proyecto, que después de todas esas discusiones, nos queda mucho trabajo que hacer en talleres y también en nuestros sindicatos para seguir a llamar la atención sobre esos temas y sus problemas que hemos mencionado, que por momento lo que hemos vivido es esa transformación profunda del mundo laboral, del mundo que hemos conocido antes de la pandemia y ahora tenemos que tomar el tiempo de pedir cuáles son las consecuencias de esos cambios y no solo ser víctimas pasivas de esas consecuencias, tenemos que retomar en nuestras manos ese debate, esa discusión de a cuál nos sirve esta tecnología. Esta tecnología puede ser una ventaja, como he dicho, puede ser una oportunidad, pero también puede ser una amenaza como ya fue mostrado en los trabajos y por eso que el mundo sindical tiene un rol fundamental pidiendo esa reflexión democrática de a cuál sirve esta tecnología para que sea al servicio del trabajo, al servicio de los usuarios, al servicio de los ciudadanos y que no solo es algo que detiene las grandes empresas de las nuevas tecnologías americanas que hemos mostrado, sino que como ciudadanos tenemos que pedir que se beneficia a nuestro servicio a la construcción de nuestro futuro y de nuestra visión de sociedad que queremos. Entonces, cuenta con vosotros para seguir llamando la atención a nuestros problemas y ese dilema de la tecnología dentro de sus sindicatos con sus colegas, con sus familias para que podamos ver que ese tema muy importante necesita y requiere una discusión, un debate público para el futuro de la tecnología y de nuestra sociedad. Muchas gracias a todos y todas, muchas gracias a Gabriel para haber manejado ese evento hoy día y para su buena presentación la semana pasada, también a Giorgio para su buena presentación y para el trabajo de calidad que hacemos conjuntos desde años y años y a todos y todas para su compromiso en el movimiento sindical con la ICP y para el buen trabajo que ya ha puesto que van a seguir poniendo para avanzar ese tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cedric. Muchísimas gracias a todos que estuvieron acá hasta ahora, que participaron de los dos primeros encuentros. Las informaciones, la investigación que Giorgio ha comentado estará disponible pronto. Los videos también para aquellos que quieran asistir después también estarán disponibles muy pronto y esa información si la necesitan de que comentamos del video con toda la presentación, si ustedes necesitan pueden escribir a mí, pueden escribir a Nayaret que la facilitaremos. Les agradezco muchísimo y agradezco claro a todo el equipo de soporte que es muy excelente, un grandísimo trabajo, nos ayuda muchísimo, todas las traductoras que también por supuesto es fundamental para el desarrollo del trabajo, al proyecto Forza, a la compañera excelentísima Nayaret que no pudo estar aquí pero declaro que todo el armado es por cuenta de ella, entonces espero que haya cumplido mi misión de sustituirla y espero que hayan disfrutado el evento, agradezco muchísimo todo el soporte a todos ustedes, tengan un buen viernes, descansen el fin de semana que es fundamental eso también es parte del trabajo político es mantener la salud mental, física y con sus queridos y amadas personas de sus vidas, entonces buen viernes, disfruten, descansen para que necesiten, estamos aquí para compartir materiales, ayudar con la organización de eventos y lo que necesiten pueden contar con nosotros. Muchísimas gracias compañeros, que descansen bien y buen viernes, chao. Adiós, muchas gracias. Adiós, adiós. Chao. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Hasta la próxima. Chao. Saludos. Muchas gracias.